Ella le mete a lo que le pongan adelante, le mete con todo ahí. El paso del siguiente ritmo no lo conozco. Bueno, es una ternocumbia, se siente familiarizada con el ritmo, ¿no? Como es competencia, pues hay que ponerlo un poquito más a nivel, ¿no? He tenido una madre luchadora, una madre buena, una madre sola. Hay tanta gente que tiene a sus papás como yo fuera de los Estados Unidos y que trabajamos por ellos para que estén bien, para que tengan todo. En mayo del año pasado el doctor me dijo, con buenos cuidados tu mamá te va a durar seis meses, mi mamá tiene grado renal, grado tres. Yo le dije, doctor, eso es lo que usted dice, falta ver lo que dice Dios. Mi mamá es una mujer de fe, mi mamá cree que todo lo bueno te va a pasar si eres una buena persona. Cuando yo le conté que iba a entrar a este proyecto me dice, ¡ay, pero qué maravilla! Y vas a bailar, pero si tú no sabes bailar, ¿qué va a pasar? Yo siento que si yo tuviera cualquier otra señora como mamá, no sería la persona que soy hoy. Yo sé que le duele la lejanía, pero ese dolor lo transforma a ella en amor y en emoción de cuando me ve haciendo lo que amo. Me da mucho gusto que Diosito me esté prestando todavía a mi mamá un poquito más. Tú sabes que todo lo que hago es para ti, para que seas feliz, para que estés bien, pero este baile especialmente es para ti. Te amo mucho.